Bueno muchachos, ¿cómo van? Bueno, en esta ocasión les traigo una segunda parte acerca de cómo automatizar pruebas con Serenity.js En la primera parte miramos un poco el setup de configuración del Serenity algunas clases necesarias para la automatización usando ese framework y sobre todo también usando el patrón Screenplay Entonces la idea es continuar un poco con eso Una parte importante que les había comentado en el anterior video era las tags Básicamente en este video vamos a hablar sobre la tag que es una tag, una tarea en el concepto de Screenplay Entonces básicamente una tarea representa actividades de alto nivel que un actor necesita realizar con el fin de alcanzar sus metas Estas tags son nombradas usando un vocabulario del dominio del problema Por ejemplo podemos usar una tag, puede ser por ejemplo pagar con tarjeta de crédito Es muy alto nivel y es muy enfocada al negocio O por ejemplo reservar un ticket de avión o alquilar una película o iniciar sesión, entre otras Para realizar una tarea de dominio es necesario que el usuario interactúe con diferentes elementos de nuestra aplicación Por ejemplo si tenemos el login Entonces el usuario inicia sesión Eso es una tarea de alto nivel como hemos dicho anteriormente Entonces ¿Qué necesita el usuario para iniciar sesión? Pues primero necesita ingresar un nombre de usuario en una caja de texto Iniciar un password Y posiblemente dar clic en algún botón Esas tres cosas que acabo de nombrar son interacciones Las vamos a ver más adelante Pero esas interacciones son de bajo nivel Pero necesitan ser ejecutadas de forma secuencial O necesitan ser ejecutadas de forma Bueno, necesitan ser ejecutadas juntas Para poder llevar a cabo la ejecución del problema dominio Que vendría a ser iniciar sesión Entonces básicamente una tarea Agropea todas esas tres cosas que acabamos de decir Pero como vamos a ver ahorita Les voy a mostrar cómo crear una tarea Pero también podemos ver cómo una interacción Se puede convertir en una tarea Para tener un código más limpio y más separado Y que cada clase tenga una responsabilidad única Entonces también partimos del principio solid De los principios solid De la S que es single responsibility Entonces la idea es poder escribir esas tareas de esta manera Entonces vamos a echar algo de código acá Entonces vamos a crear una tarea Una carpeta acá llamada CRC Que va a contener nuestro código fuente Posteriormente vamos a crear una carpeta llamada login Y dentro del login Vamos a crear una carpeta llamada UI Entonces dentro UI que va Vamos a iniciar sesión en Facebook Básicamente Hacer nuestro Nuestro pop Para ahondar en los Para ahondar en los En los términos de screenplay ¿Listo? Entonces como se pueden dar cuenta Nuestro objetivo digamos que En términos de dominio ¿Qué puede hacer un usuario en Facebook? Pues puede postear fotos Puede escribir comentarios Etcétera Para poder ejecutar esa tarea que necesita primero Pues ejecuta una tarea principal Que es iniciar sesión Si no puede iniciar sesión Lógicamente no podrá hacer eso Entonces Para iniciar sesión tenemos Estos tres campos Estos tres Dos campos y un botón Entonces vamos a realizar el mapeo de esto Entonces básicamente En 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 Vamos a crear un archivo llamado Login.ts ¿Sí? Vamos a importar el buy Entonces Para hacer esto Vamos Directamente a escribir Vamos a utilizar Intelincer Es mejor de esto Para hacerlo más fácil Directamente a escribir La clase For Cons Login Va a ser igual a Eso Entonces es username Miramos que había un campo que era username Field Dos puntos Target Esta es de serenity Hacemos el autoimport Punto De Entonces acá es un nombre amigable Para En caso de que no se encuentre El El elemento En el report salga Como por ejemplo El elemento Username Field O el campo De usuario No fue encontrado Entonces es algo amigable Para el usuario Es como un alias acá Entonces Username Colocamos la estrategia Por la cual vamos a localizar El elemento En este caso sería IID Y el ID Este es Email Ok Coma Ahora sería Pass Field Dos puntos Target De Otra vez un alias Que nos permite localizar El reporte Pass Field Punto Located By ID Y que le pasamos como ID Pues el ID Pass Coma Y finalmente Tenemos un botón Que es como tal El Sign In Button Dos puntos Target De Signing Button La estrategia Se lo vamos a localizar Por CSS Y que el CSS Sea Input Type Igual a Submit Ok Voy a poner eso Esto Y ya Entonces básicamente ya tenemos Nuestros tres elementos Que nos van a permitir Interactuar con la página Para iniciar la sesión Tenemos el username El pass Field Y el sign in button Ahora bien Ahora si vamos a crear nuestra tarea Entonces vamos A crear un archivo llamado Acá ahorita Login Sobre login Te bajo el login Mejor dicho Enter credentials 10 Acá básicamente vamos A crear una clase Enter Entonces como les decía anteriormente Vamos a crear Las interacciones Como tareas Por decirlo así Porque ya han enfocado A lo que vamos a hacer Realmente en la página Entonces Una tarea independiente Sería ingresar el password Para poder crear tareas Necesitamos implementar De la interfaz Tags ¿Sí? Como podemos ver En nombre de un error Utilizamos el intelligence Acá importamos la clase Y acá Básicamente este error Es porque necesitamos implementar Lógicamente El método Perform as Entonces Perform as Actor perform Tags ¿Ok? Siempre una tarea Va a tener esa estructura Una tarea Siempre que vamos a tener una tarea Va a tener esa estructura Y básicamente Va a ser Implementar una tags Implementar de la interfaz tags Y implementar el método E implementar el método Perform as Y esto siempre tiene que retornar algo Que va a ser El actor Intenta Hacer algo En este caso ¿Qué va a intentar? Pues básicamente Va a intentar Ingresar un valor Dentro de un campo Entonces acá Por lo mismo Importamos el módulo Que necesitamos En este caso El enter Entonces Aquí El Dcl Es bien Interesante Entonces Ingresar el valor Algo Entonces en este caso Sería El password Entonces This This.pass Punto ¿Dentro de qué? Dentro Del campo Aquí también tenemos que importar Esto Otra vez La ventaja De este Punto ¿Dentro de qué? ¿Cómo es el password? Pues dentro del passfuel ¿Ok? Aquí para poder recibir el valor Entonces lo vamos a recibir A través del constructor Private Pass Y el tipo De dato Que esperamos Que eso en este caso Sería nuestro Esta sería nuestra primera tarea Como se dan cuenta Acá estamos Esto que estamos viendo acá Entre el value Es una tarea Con nivel O más bien Conocida como Interacción Pero eso lo vamos a ver En el próximo video Ahora bien Vamos a ingresar El username ¿Ok? Se cambió lo mismo Solamente aquí Cambiamos los nombres De algunas variables Y el campón Sobre el cual Va a ingresar ¿Listo? ¿Qué nos hace falta? Pues hacer clic En el botón ¿No? Entonces Vamos a crear la tags Para Para hacer clic En el botón Vamos a nombrarla Click Sign in Acá Nos va a cambiar Lógicamente ya la interacción No es un enter Sino un clic Importamos On Sobre que vamos a hacer el clic En este caso sería Login Punto Sign in button Y ya Eso es todo Súper sencillo Súper rápido Y efectivamente No necesitamos nada Pasar nada en el constructor Porque no vamos a Necesitar nada por ahí Y finalmente Vamos a hacer un grupper De las tres Que acabamos de crear Entonces Básicamente Es Otra tarea nueva Esto es muchas formas ¿No? Por ejemplo Yo podría crear Una sola tarea Donde Y si no Hay interacciones Que no entronas A la tarea Eso es cuestión De diseño A mí me gusta Hacerlo un poco más Muy bien separada Las funcionalidades O las Como la responsabilidad De las clases Que cada clase Haga algo muy muy específico Entonces acá Enter Credencias Lo mismo En la interfaz Y acá Vamos Que no hace falta El performance Como lo he hecho anteriormente Aterr Tanto Perform Perform Starts Y Voila Ok Entonces ¿Qué vamos a hacer acá? Como les decía Vamos a Llamar Todas las tareas Que acabamos de crear En este caso Sería Necesitamos crear Siempre una nueva instancia De las clases Entonces acá sería Pero antes Vamos a crear Un constructor acá Que va a recibir Los dos parámetros Para iniciar la creación Que sería El username Y el password Entonces sería Tenemos el password Y aquí Básicamente vamos a llamar Las tareas New Enter User name Y sería This.username New Enter Pass End This.pass Y finalmente Nuestro click Entonces click No New Click Click Save Ok Listo Y básicamente Ya tenemos Guapeada Nuestra Tax Del nivel Que es Entrar Las credenciales Pero Para tener Nombre Dominio Como más bonito Que se lea Más chévere Por decirlo así Más claramente Es estático Que sea As Entonces Básicamente Estos van a recibir Dos parámetros El username Tipo String Coma Pass String Está acá Vamos a hacerle Return New Enter Credentials Enter Credential Y pasamos Username Coma Pass Ok Listo Ahora si tenemos Entonces cuando vamos a escribirlo Para poder invocar a esta clase Entramos por el método estático Entonces le haría como Ingresar las credenciales Como Pepito Con contraseña Tal Como algo para un DCL Más bonito Más chévere Por decirlo así Ahora bien Vamos un momento A nuestros Cset definitions Están acá Y acá vemos que Para poder Pues Lógicamente Ingresar las credenciales Necesitamos primero Navigar hacia la página De Facebook Eso que quiere decir Que necesitamos crear Otra tarea Entonces Vamos a crear Acá Dentro de CRS Algo que se llame como Navigate Para meter a navegar Hacia donde queramos Vamos a crear una nueva clase Llamada Navigate Navigate.ts Navigate.ts Ahora sí Sport Class Navigate Implements Tags Lo mismo Ahora bien Vamos a importar esto Ahora sí Sería aquí Perform as Actor Perform Perform Tags Ajá Actor Actor Punto Atoms Y lo que quiere hacer El actor ¿Listo? Entonces en este momento ¿Qué quiere hacer el actor? Básicamente el actor lo que quiere hacer Es navegar hacia Facebook Entonces llamamos Interacción que se llama Open Punto Vamos a hacer on Y pasamos la página de Facebook Ok Si contiene el ancho .facebook.com Ok Lógicamente esto se puede hacer Leer en un archivo de propiedades Etcétera, etcétera Pero pues Por facilidades y por Cuestión de tiempo Vamos a hacerlo así rapidito Entonces básicamente Está así Y acá también va a crear Un método estático Entonces para que sea También DSL Sea un poco más legible Entonces Acá Hacemos un rector New Navigate Y ya Básicamente vamos a leer Navigate to Facebook Y van a ir hacia Facebook Más por temas de DSL Que me gusta hacerlo de esta manera ¿Listo? Y pues esta es la forma también Que el actor del framework Digamos Nos sugiere que escribamos Nuestro Nuestro Nuestros Nuestro código Listo Yo creo que ya tenemos La navegación Y en ingresa a credenciales Como se pueden dar cuenta Estamos siempre usando La interfaz Tax Ahora bien Vamos para los Set definitions Y aquí vamos a Llamar Una función Que nos permita Mantener el estado Del actor Del actor Y todo ese tipo de cosas Eso ya es más de De serenity.js Es como Que Tú lo uses Y ya no De actor Core Y podemos decir Que es James Punto Atems Tú Esto que va a recibir Esto básicamente va a recibir En navigate La acción La tarea que quedamos Punto Tú Creo que aquí Faltó algo Ok Puedo ponerlo estático Ok Navigate Tú Tú Facebook Ok Ahora bien Como ya tenemos El actor Que es James Dentro de nuestro Dentro de nuestro Contesto Ya la siguiente función Va a llamar A ese actor Que está en contexto Entonces ya usamos La función Stage Punto De actor Y De Spot Light Entonces ya estamos Llamando a James Que está allá arriba Creado Y que intenta hacer James Pues básicamente Empieza Enter credentials Punto Lo mismo Creo que se me olvidó Poner los estáticos Ok No Ahí está bien As El método se llama As Entonces acá James Y el password Sería 234 Si Bueno Entonces ya con esto Teoría Podríamos correr Nuestros Tests Y ver Qué pasa ¿Verdad? 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 Bueno Y parece que Ok Acá hay un lío Bueno Un mal que pasó acá Para que también lo tengan en cuenta Cuando no son páginas Angular Por ejemplo En el caso de Facebook Él tiene como una sincronización Por defecto Porque digamos que Pues el int por debajo Usa Protractor Y Protractor Viene como más Enfocado A las que son aplicaciones Angular Entonces trae ese comportamiento Por defecto ¿Cómo lo solventamos? Básicamente Hay una función